Según CESIF, la plantilla del parque móvil se ha visto mermada durante los últimos años, quedando por debajo del 50%. El sindicato apunta que ha quedado demostrada la importancia de este servicio durante los meses que duró la pandemia y el confinamiento, siendo ellos los que se movilizaban para transportar materiales de protección al resto de trabajadores, realizaban montajes y habituallamiento en los polideportivos y mantenían a la práctica totalidad de sus trabajos operativos durante estos meses. CESIF apunta que la preocupación entre los trabajadores del parque móvil va en aumento. Por último, reivindica el gobierno que apoye claramente y sin fisuras a este servicio esencial, dotándolo de todos los medios humanos y materiales necesarios para que dicho servicio pueda realizar su labor de forma óptima.